En las últimas horas, la Policía Nacional ha logrado la captura de tres sujetos individualmente en el distrito de Barranca Bermeja. En el barrio La Esmeralda fue capturado en flagrancia un sujeto de 28 años de edad, quien fue denunciado por su pareja sentimental, al parecer por haber cometido abuso sexual a una menor de 14 años. Según lo relatado por la denunciante, este hombre habría tocado las partes íntimas de una menor, integrante de su familia, y según lo manifestado, ya lo había hecho en repetidas ocasiones. El acusado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En el barrio Arenal, uniformados lograron la captura en flagrancia de alias Hawking, de 20 años de edad, a quien le hallaron en su poder un revólver calibre .38 con seis cartuchos para el mismo. Este sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Por orden judicial, la Policía logró la captura de alias Fran Joer por el delito de hurto agravado y calificado. Este sujeto, al parecer, ha sido partícipe en varios robos. Su captura se dio en medio del despliegue de un plan de registro, control y verificación de antecedentes. Con estos resultados, las autoridades reafirman su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los habitantes del distrito.